La jueza del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, pionera en la lucha por la igualdad de género, ha vuelto a hacer historia al convertirse en la primera mujer y primera persona judía del país que recibe un velatorio de Estado en el Congreso. El féretro con los restos mortales de Ginsburg llegó al Capitolio después de dos días situado en lo alto de la escalinata del Tribunal Supremo, donde cientos de personas se acercaron para expresar su admiración por su figura. Al servicio fúnebre acudieron un centenar de personas, entre ellos el candidato presidencial demócrata Joe Biden y la senadora Kamala Harris junto a sus respectivas parejas. Fue la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, la encargada de inaugurar el acto, expresando su profunda pena por la pérdida de la magistrada en una ceremonia en la que su entrenador, en un gesto cariñoso, se acercó al féretro e hizo tres flexiones como las que hacía dos veces por semana con la octogenaria jueza. Muy pocos miembros del Partido Republicano asistieron al homenaje a la jueza progresista que falleció el pasado 18 de septiembre a sus 87 años como consecuencia de un cáncer de páncreas y que recibió un reconocimiento que se reserva para funcionarios de Estados Unidos cuyo impacto en la historia haya sido excepcional. El presidente Trump tiene previsto anunciar este sábado su candidata a sustituir a Ginsburg en el Supremo, que si es confirmada por el Senado, inclinaría firmemente hacia la derecha el equilibrio de poder en la máxima corte, donde apenas quedarían tres jueces progresistas frente a otros seis conservadores.